En pleno corazón de Bogotá hay un vecindario peligroso y un hotel que permite el alojamiento de habitantes de calle, drogadictos, prostitutas, indigentes que duermen en condiciones bastante precarias por las que pagan en promedio 8 mil pesos la noche sin derecho a baño ni agua. Nuestro cronista callejero Raúl Arevalo entró a estos espeluznantes dormitorios. Estamos en el centro de la capital de la república y este sector encierra muchas vecindades de la miseria. Yo, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ven, eh, graben ese hijo de puta que salga por allá. Las vecindades de la miseria. Estos muros esconden historias que realmente preocupan en donde la vida de ellos se ve sometida a esto. La verdad que asustan en este lugar. Hola, mucho gusto. El olor es insoportable. ¿Cómo es sobrevivir con menos de 3 mil pesos? Un dólar. Hay 3 mil pesos aquí. Ah, no hay 4 mil, pero vale 5 mil. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Personas que se la juega en la vida, en el mundo de la droga, en el mundo de la prostitución, una vecindad de colombianos y venezolanos hacen de estas paredes su manera de vida. Conocimos la historia de milagros, que hace verdaderos milagros, literalmente, para sobrevivir en un pagadiario. Yo, diario, gano 35. ¿Y cuánto le mandas a estos niños? A veces el diario, completo. ¿Y cómo haces para sobrevivir solita? Por ahí. Y la historia de hombres que cayeron en la droga. Ahí sí le da vergüenza, hijo de puta, y tú no levanto la droga. Hoy, en Testigo, presentamos Hotel Muerte. Música Empiezan 35 mil pesos diarios en adelante. Mujeres que han llegado a ejercer actividades sexuales pagas, gente que ha llegado a ofrecerse como jíbaros. Paredes que son cortinas. Son habitaciones divididas con cortinas que hacen las veces de paredes. Música Por lo menos aquí, como pueden ver, tiene su cama. ¿Qué extrañas de Venezuela, milagros? Ay, extraño todo. Primordialmente mi familia. Sí. Mis hijos. ¿Cuántos hijos tienes? Tres. Tres hijos. ¿Cómo se llaman? Uno se llama Joanny, el varón se llama César y la hembra se llama Ariadne, la última. Tiene el baño incluido. Como pueden ver, esta es la cocina, o sea, la estufa. Música Música Venga. Así vemos nosotros aquí los loquitos. Miren como vimos nosotros los loquitos. Esa es la comida, es el calentado. Miren como vimos nosotros los locos. Métanse al segundo piso, métanse al cuarto piso y miren. Música Mi nombre es Aracelis y soy de Venezuela. Bueno, primero que todo, extraño a mi familia. Mis hijos, mi madre. Mi madre. Mi madre se llora. No. Música Sí, hay olvido, tristeza. Hay personas que me han comentado que pasan, bueno, la decaían acá. Y son de acá mismo. Música Un saludito. Música Aquí una noche vale entre cinco mil y ocho mil pesos. En este lugar, duermen 40 personas. Entre hombres y mujeres, hacinados, en medio de la mugre y desperdicios. Bueno, aquí, vemos que es una de las camas debajo de las escaleras. Música 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 Bueno, esta es otra de las habitaciones, en donde encontramos basura, colillas de silencio, garrillo y realmente, la verdad, este hotel asusta. ¿Dónde duerme este, parcerito? El duerme ahí, mire, ahí encima. Ahí encima. Ahí encima. Música 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 Aquí es que debería de ser toda la vida, que es de vergüenza. Este es el Tenguarte, que es conocido por muchas de las comunidades de los estados bajos. Me gusta que nos gusta, que aquí el diálogo es nosotros. Porque yo conozco a la gente de aquí mismo. Y si de pronto llega un mampicaba loco, yo no le digo a los que son tan viejos aquí, le damos garrote, es uno de todos los diablos. Unos en el exilio y otros por gusto propio. Estas son las condiciones en las que viven los chicos. De verdad, mire, 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 mire. Acá, en el techo. Te duele tu Venezuela, la distancia. La distancia, porque mi Venezuela de antes era excelente. Pero ahora, cayó en la pobreza. Acá hay fuerzas. Acá hay fuerzas y no todas las podemos perseguir, pero... Acá hay fuerzas, acá hay almas. Almas perdidas. Almas que han muerto, pero están ahí. Con energía, está ahí. Almas perdidas. Y mucha gente también que no tiene plata ni dónde dormir. Pero bueno, queremos tener sus comentarios en nuestras redes sociales. Facebook, Testigo Directo, Twitter, Instagram, arroba Testigo Directo. Utilizando el hashtag numeral Paga Diario. Si esta es la primera vez que usted nos encuentra en internet, se puede suscribir a nuestro canal de YouTube Testigo Directo 1. Ahí tenemos más de 2.100 reportajes como este, porque Testigo Directo las historias son diferentes.